Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Hora Libre, un nuevo concepto de diversión inteligente. Hora Libre es una casa de juegos para niños, que vengan, se diviertan, van a tener una hora de juegos para ellos y la idea es que también los padres tengan una hora para poder realizar sus propias actividades o cumplir con alguna responsabilidad. ¿Qué pueden hacer los chicos? ¿Cómo está estructurado Hora Libre? Bueno, mira, en Hora Libre ellos tienen, por un lado, todo lo que es un área de casa de muñecas, donde, bueno, tienen cocinas, heladeras, bueno, un montón de cosas, lavarropas para las nenas es fantástico. Además tienen un montón de disfraces para nenes, nenas, o sea, tienen todo lo que es de princesas, superhéroes. Después tienen una sala de actividades que se desarrollan todos los días, una actividad distinta. Entonces esa es la actividad principal diaria, que nosotros en las redes sociales vamos publicando el día a día, qué es lo que se hace. Casualmente hoy vino una odontóloga para reforzar los hábitos de la buena higiene bucal y, bueno, esa fue la actividad de hoy, por ejemplo. Además de eso tenemos un área de usos múltiples, donde se van a hacer títeres, coreografías, una sala de lecturas también. Y, bueno, además tenemos un espacio al aire libre donde los chicos pueden ir a jugar y una sala de juegos. Las salas de juegos encuentran todo lo que son juegos de mesa, masas, play-doh, hot wheels, lego. La idea de hora libre también es volver un poco a las bases, o sea, ya no tanto jueguitos electrónicos, celular, tablet, sino más bien a lo que éramos nosotros cuando éramos chicos que jugábamos en casa. ¿Cómo funciona hora libre? Me refiero al segmento de horarios. Bueno, estamos de lunes a jueves de 15 a 21 y los viernes y sábados desde las 15 hasta las 0 horas. Con lo cual le damos la oportunidad a papá y mamá, si quieren salir a cenar, vengan, dejen los chicos, vayan a cenar, pueden estar tranquilos. Nosotros tenemos un protocolo de seguridad, ningún chico entra ni sale sin los padres, está todo monitoreado por cámaras, o sea, que pueden estar tranquilos en dejarlos. Si bien en hora libre se paga por hora, tienen una promoción muy interesante para las vacaciones de invierno que ya se avecinan. Exacto, bueno, estamos justo tomando ya reservas para lo que es vacaciones de invierno. Del 16 al 30 de julio, que es el periodo invernal de clases, tenemos una tarifa plana, entonces en vez de cobrarles por hora, cobramos una tarifa por el día completo. Entre las franjas que estamos de 3 a 9 o de 3 a 0 horas, dependiendo el día, pagan un precio único de 400 pesos y con eso están la cantidad de horas que quieren. ¿Quién quiere venir solamente por hora? ¿Tiene que hacer reserva? No, 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 para nada. Vienen, dejan, se les toma todos los datos a los padres, al niño, o sea, que tengan paciencia de uno o dos minutos cuando bajan, porque por ahí entendemos que es un poco complicado el estacionamiento, pero bueno, por una cuestión de seguridad, sobre todo de los niños, es necesario tener toda la información de ellos y de los padres. Finalmente, ¿qué comprende el concepto de diversión inteligente? Bueno, apuntamos siempre a lo que es lo lúdico y que refuerce todo lo que es imaginación del niño y las destrezas del juego. O sea, hoy viste que con todo lo que es tecnología es más automatizado y una cuestión de reflejos por ahí. Y con esto es volver a las bases, es poder imaginarte, poder crear. La verdad que invitamos a los padres para que vengan y conozcan, porque todo está pensado para que sea a través de la imaginación, desde las paredes, que son pizarrones, hasta que tienen agujeros que se ponen en el fondo y pueden crear cosas, y más allá de todos los juegos de los cuales disponemos y los juguetes. Ariel, gracias y éxitos. Gracias a ustedes y los esperamos.